¡Ahhh! ¡Ahhh! Solo vaya a la tienda. Sí, bueno, supongo que tengo que darte las gracias también a tus cachorros por rescatarme. Si quiere agradecernos, podría limpiar el desastre que había con el popatroller. Pero si está otra vez en problemas, solo aúlle por ayuda. ¿No es cierto, cachorros? ¡Cachorros! ¡Hardinger, sí que tomo una buena idea! ¿Cómo vamos a estar aquí? ¡Claro que sí! Hoy hicieron un excelente trabajo. Lo siento, pero hay pelos de gato por todos. Gracias por atraparme, alcalde Hardinger. ¡Por nada, Chase! ¡Eso no me gustó! ¡Ay, por qué a mí!